El Colegio Nuestra Señora de la Presentación tiene programado para este miércoles 22 de octubre dos actividades. Una es la celebración del día E, evento organizado por el Ministerio de Educación Nacional y que merece la vinculación de los padres de familia. Es muy importante que ustedes, queridos padres de familia, todos asistan. Consiste en la toma que ustedes van a hacer del colegio. Es decir, ustedes van a venir, van a estar en las aulas, cada uno en la aula donde está su hijo, va a estar conversando con el director de curso. Él le va a presentar varios documentos. El primer documento que le van a presentar a usted, padre de familia, es el acuerdo E. Ahí le van a explicar en matemática y en lengua castellana cuáles son los asuntos que vamos a tratar especialmente y dónde está la institución en cada uno de los niveles. Asimismo, van a explicar las competencias que se desarrollan en tercero, quinto, noveno y once. Y finalmente, haremos un acuerdo para que ustedes, padres de familia, y nosotros, la institución, hagamos que nuestros estudiantes realmente vayan acercándose a la meta que quiere Colombia, que quiere la ministra, de ser Colombia la más educada. Se reitera la invitación a los padres de familia a las seis de la mañana para la jornada de la mañana y a las cinco de la tarde para la jornada de la tarde. La segunda actividad a realizarse es el foro de filosofía organizado por los estudiantes de décimo y once grado. Lo realizan los estudiantes de diez y de once. Ya hubo un preforo donde los jurados fueron los mejores filósofos del seminario mayor. Iba a estar una ponencia de Unisangil. Unos estudiantes de Unisangil estarán aquí. Estarán los niños que ganaron en cada uno de los grados su mejor exposición. Exposición. Tenemos la ponencia central de una persona especialista en familia y la participación de algunos colegios de la localidad y del socorro. La rectora, además, anuncia el inicio de la construcción de tres aulas que serán puestas al servicio de los estudiantes de primaria con una capacidad aproximada para 35 alumnos. El costo total de esta obra es cercano a los 165 millones de pesos. Ya, gracias a Dios, se hizo toda la parte contractual. Ya estamos en la parte de construcción. Van a ser tres aulas que van a servir para la primaria de los niños, acá la sede A. Estas aulas, Dios mediante, se entregarán finalizando el mes de noviembre. Esta actividad se realizó con recursos de administración actual por la decisión y voluntad del doctor Álvaro José Agüen, a quien agradecemos especialmente.